Hola, hola, soy Christopher Moyado, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente me encuentro participando en el Club de Investigación Universitaria de Desarrollo en Sistemas Espaciales, club seleccionado para competir en el Space Force 2022, trabajando específicamente en el área de profunción de cohetes de alta potencia. Soy coordinador del área de informática en el seminario de Ingeniería Ideal, y recientemente he incorporado al equipo Autospace como ingeniero de proyectos en la rama de Red Touch. Me siento emocionado al poder invitarnos a escuchar mi capítulo en Autospace Podcast este 27 de diciembre. Sin nada más que añadirlas, les deseo a todos de corazón unas felices fiestas en este fin de año. Hasta luego.